Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es martes 12 de septiembre, le saluda Leomar Córdoba. El huracán Lee seguirá aumentando de tamaño tras un giro crucial hacia el norte a mediados de semana que determinará el alcance y la gravedad de su impacto en el noreste de Nueva Inglaterra, Bermudas y Canadá. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA da luz verde a la actualización de las vacunas contra las variantes más recientes del COVID-19. Esto tras el aumento de los contagios desde principio de julio, según indican las cifras de los CDC. El asesino convicto que escapó de una prisión de Pensilvania hace casi dos semanas fue visto de nuevo la noche del lunes y ahora se conoce que está armado, según advirtió la policía, pidiendo a los residentes cercanos que permanezcan en sus casas y cierren sus puertas. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó este martes a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin, donde se espera que ambos se ofrezcan mutuamente un mayor apoyo en sus recientes enfrentamientos con Occidente. Más información en nuestras redes sociales y univisionoticias.com